Se viene la nueva temporada, póngame música flecha, se viene la nueva temporada de de boca en boca con sorpresas, con nuevos segmentos porque los reyes de la parándula, los dueños del negocio son ellos, de boca en boca, nueva temporada, muy pronto, por TC mi canal, porque son 50 años en familia, se viene el nuevo segmento, ahí está María Lissé del Cuy Miguelito, la silvanita veneno, nuevos segmentos, temporada nueva, los reyes de la tarde, la parándula se enciende más que nunca, es de boca en boca, de lunes a viernes, 15 horas, 3 de la tarde, prepárense, porque la nueva temporada se viene recargada, los dueños del negocio, los dueños de la tarde, los reyes de la parándula, de boca en boca, por supuesto, de lunes a viernes, 15 horas por TC, mi canal, son 50 años en familia.